Yo era el 12 de octubre, calle Boyacá y Bolívar Madero. Hemos llegado a este lugar con el único objetivo de conocer un poco más de exerciorarnos de la documentación que acredita de muchos, pero muchos años, la fundación del Club Social y Deportivo Ecuador. Comprobamos o verificamos efectivamente que hay una serie de documentos, los mismos que están en manos del señor Ángel Alcibar Campo Verde Ochoa, con quien dialogaremos al respecto y nos podrá, o podrá compartir detalles y pormenores del significado de los antecedentes que registran cada uno de estos documentos. Yo he ido guardando estos documentos porque siempre me dio ese don, no sé por qué, pero siempre me di ese don de guardar estos, porque nos hizo una oficina ahí de 3x4 en el terreno de la empresa eléctrica. Que también hice poner medidor, ¿no? Lo cual... ¿2011? Lo cual dicen que nunca hemos tenido nosotros documentos, pues aquí yo tengo documentos. Lo contrato. Ahora no sé, de la noche a la mañana, yo no sé de qué, cómo es esto que vienen y el agua pasa a ser a nombre del Club Social Deportivo Ecuador, que consta en los libros del municipio. Aquí lo dice, Club Ecuador. ¿Qué año? 2010. Año 2010. Nosotros estábamos haciendo una fiestita y le tomé una foto ahí a los jóvenes. En el 2002. Año 2002. Sí. Siempre con identidad deportiva. Sí. Y aquí están los terrenos, aquí hay una cancha de cemento, que después yo hice una gestión, porque esto era muy bajo. Le dije al señor Manuel Aguirre que por favor me obsequie ocho volquetadas de relleno para ponerle encima, porque en tiempos de lluvia se llenaba mucho de agua eso. Al fondo se lo ve al señor, señor Jorge Madrid, más conocido como Gambetta. El nombre que es el señor... Deportista del Club Ecuador. La madrina es la señora, la mujer Don Robinson, que tiene la farmacia siempre frente al estadio. Aquí tiene la farmacia la señora. Esta es la señora... Hay una siguiente fotografía, ¿a qué representa? Al Club Ecuador mismo. Club Ecuador, ¿participando? Sí, participando los señores que están aquí. Ahora con aquellos documentos y mucho más que pueda tener, siempre usted ha sido una persona prevenida. ¿Qué es lo que les queda para poder defender el solar del Club Deportivo Ecuador? Seguir en la lucha con los compañeros que están ellos adelante. Por ejemplo, está Don Carlos Gavilanes, la señora Isabel Gavilanes, y muchos amigos más de aquellos tiempos. Los señores que han sido jugadores todavía viven. Por ejemplo, hay un señor que es Gerardo Chica, más conocido como La Osa. Hay un señor también, Patilla. Hay un señor, le apodan el carro loco, que es muy conocido. Ellos han sido jugadores. Se han traído la Copa de Cuenca. Hace tiempo, cuando hubo un campeonato allá a nivel nacional, ellos iban representando a Guaquillas. Y quién les pagaba a ellos, era la federación. Pero iban en representación del Club Ecuador. Eran jugadores del Club Ecuador, pero iban en representación de la federación. De Cuenca, el señor Ángel, por ser uno de los cofres que conserva algunos documentos importantes que corresponden al Club Ecuador desde hace muchas décadas. De lo propio Centro de la Información. TV Oro Noticias.